Dicen que las letras son la puerta principal para utilizar la imaginación. Por ello, Editorial Esfinge se sumó un año más a la tripulación Juguetón. Ustedes están muy preocupados por el arte y la cultura. Dentro de la cultura está precisamente la parte de lo que viene siendo la educación. Y nosotros, como una empresa líder en educación, pues queremos participar, sobre todo pensando en las niñez de México. La felicidad y educación son la base fundamental para el desarrollo de un pequeño, por lo que los libros y juegos didácticos sin duda llenarán de alegría a miles de niños. Estamos seguros que va a llegar a muchos niños y esos niños de alguna manera va a ser un apoyo para su educación, va a ser un apoyo para que puedan de alguna manera desarrollar el aprendizaje. Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de textos para nivel básico y media superior, Editorial Esfinge sin duda contribuirá a producir millones de sonrisas. La alegría de un niño para nosotros lo es todo. Y si con esto lo podemos aunar con un aprendizaje, yo creo que la ecuación sale perfecta para el desarrollo del niño. Con imágenes de Daniel Miguel para Juguetón, Brenda Cervantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!